¿Qué es esto? Maneja la perota y se acerca al arco rival. Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Primero minuto del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Señores, la fe es lo último que se pierde. Hay que pegarle, no importa la distancia. Llega cortando bien y recupera. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Zabalala. Está intentando por el costado. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Zabalala. Esa pelota que vuelve el arquero. Zabalala. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pasó un pelito de Mr. Chip. Ha pitado el árbitro. ¿Será que se haga tarjeta temprano? Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Cuidado. Ahí va, habilitado para definir. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Han regalado la posesión. Se viene el saque de manos. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Ojo con este pase. Y ahora, ojito, es una gran bocha. Ahí está, paro, que disparo. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Y continúa por el costado. Atento que ahí no más cae la pelota. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Santos. ¡Gon Paz, si puede ser! Llega muy bien a reventarla. García. Transporta el balón. El pase al palo lejano. A darle a la pelota. García. Ha pasado muy, muy cerca. Regalado el balón. Unos aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Balón interceptado. Balón interceptado. No han completado la jugada. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tiene con quien apoyarse. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Siga, 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 dice el árbitro. Está bien. Acá con este lo ganan. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Pase adelante, le dijo el defensor. Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar el arco a Tintos con este tiro libre. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Pase bastante peligrosa. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un bop. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Quiere desquecer la pelota. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y es que seguimos con el partido 1-0. Pegado a la banda. Se va a la la. Se va a la la. Busca un carril para afuera. Muy bueno el cinto atrás. Cuidado que pueden terminar en gol. Y con elegancia revienta la pelota. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Se queda para fusilar al atiro. Ahí está y la dejo que no cuanta determinación en la tajada. Córner al corazón del área. Se va a la la. Se apuró en el cintro. Ha hecho un esfuerzo. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha sido un partido. Apenas 1-0 el partido. Comienza la segunda parte del partido. Nos ponemos las pilas. Llega cortando bien y recupera. Fácil recuperación del balón. Se viene el saque de manos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Corta bien esa pelota. Decide reventar la pelota. Ahí van las pelotas en el área. Muy cerca. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes. Por favor. Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Ojo con este pase. Y ahora... Pase bastante peligroso. Lo va a empatar ahora. Le saca pintura el traveseño. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Para eso están los arcos. Para repeler cuando no quieren que esa pelota entre. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Esa pelota que va por la banda. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Le queda todavía media hora el compromiso. Se logra meter por la banda. Ojo que va pasada. ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto. ¡Qué empecchide! Este rocín empieza. Y cómo terminará la película. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Y ese cabezazo del Ox. Es un centro perfecto para un remate innejorable. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Le pegó con furia la pelota. La que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro. ¡Qué buena atrapada sin dar rebote! Llega cortando bien y recupera. ¿Será que se viene el gol ahora? García. El arco que toma la pelota como un imán. Esa pelota se va por el costado y lateral. En 20 minutos se termina todo. ¡Gon Posse puede ser! Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Regalado el balón. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Otra buena entrada. Está jugando un partidazo ahí. Atentos que se viene el tiro libre. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. A ver en qué termina esto. Si no aparece, era gol. Esto era gol. García. Ahí tiene a uno al lado. Pase bastante peligroso. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Es bueno el balón atrás. Se viene el saque de manos. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho corazón. Lo están consiguiendo. Parece que la victoria es suya. Y quién lo iba a decir, Fernando. Es increíble. Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Buena devolución de pelota. Y ahora entra por la banda. Qué fácil lo está superando. Es buena la pelota. Buena la del cortiro. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Muy buen balón al espalda de la defensa. Cuidado con esto y puede ser. Y acá defina el partido. ¡Gol! ¡Golazo, Mario! ¡Lo cerraron todo! La verdad que está muy bien aprovechado. Duele decirlo, Mario, pero es infame la jornada del arquero. Sí, la verdad que cuando encajó el primer gol se desconcentró. Y bueno, eso es lo que ha sucedido. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. Tres a uno. Han regalado la posesión. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Puede llegar a descuento. ¡Destá! Cerca del empate ahora. No queda mucho tiempo, Fernando, pero todo es posible. Tres, dos por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Ahí nos muestran el tipo de agregado. Dos minutos. García. Se ha terminado el partido.